Con la Navidad a la vuelta de la esquina, los comercios criptanenses se preparan ya para afrontar la principal época de ventas del año. Este es el caso del Portón de Criptana, establecimiento especializado en decoración del hogar, que inauguraba en la tarde de ayer su temporada navideña, abriendo al público varias estancias, con lo más variado de las tendencias que proponen para este año. Una Navidad llena de brillos y plata que se puede ajustar a lo que habitualmente decora nuestros hogares, con el único fin de darle un ambiente más festivo. Esta Navidad lo que hemos intentado es hacer cosas que se puedan acoplar también durante todo el año, sencillamente dando un poquito más de brillo a lo que ponemos durante todo el año, pues podemos hacer un ambiente más festivo y celebrarlo como se merece la Navidad, que siempre es una época de celebraciones. Es sencillamente utilizar por ejemplo las mismas flores que estamos utilizando durante todo el año, ponerles un poquito de brillo, mezclar platas, blancos y un poquito de negro y utilizar cualquier cosa que se ajuste a esos colores. De cualquier manera, para los más tradicionales, el portón también ofrece una Navidad roja muy ligada a lo que más les gusta a los pequeños. Y si quieren sorprender con una decoración diferente y moderna, la oferta es más rompedora aún, porque el rosa puede también copar un lugar importante en el ambiente navideño hogareño. Hemos intentado crear una Navidad más blanca, por un lado, pues con las transparencias, con los blancos, luego por supuesto que tenemos la Navidad clásica de los rojos y pues la Navidad de siempre que nunca jamás pasa de moda. Y luego pues hemos intentado también hacer algo mucho más moderno, los negros, los rosas fuertes y los colores fuertes, pues bueno, pues para ambientes más modernos. 500 metros de establecimiento repletos de los mejores muebles y de una decoración muy selecta a gusto del cliente. Desde el portón de Criptana estarán encantados de atenderles. Y bueno, si queréis que os aconsejemos, no tenéis más que venir por aquí, por el portón, y os aconsejamos y os podemos dar un montón de ideas para que lo hagáis lo más barato posible. Visiten el portón de Criptana en calle Castillo número 57.